Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe. La Palabra de Dios que llega hasta nuestras casas, la Palabra de Dios que nos fortalece, la Palabra de Dios que nos anima sobre todo para que nosotros vivamos comprometidos en nuestra vida cristiana. Nosotros en nuestro estudio bíblico estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. Estábamos leyendo y seguimos leyendo lo que nos dice en el versículo 9 y 10. Y hablábamos de la cuestión del latifundio y hablábamos del compartir. Hablábamos justamente de estos latifundios que comienzan a desestabilizar una estructura de una sociedad cuando comienza la cuestión del latifundio. Y así, entonces, la Biblia también comienza a poner ciertas normas para poder, ante esta controversia que está surgiendo en una comunidad, pueda solucionar. Es probable que entre los pueblos del Próximo Oriente, la creencia en las divinidades de la fecundidad de la tierra impusiera la costumbre de dejar en el campo parte de sus frutos en obsequio a los dioses. Bueno, esta es otra visión. Hace rato nos estaba diciendo, ayer banderes de llana, a propósito de ir a llana, no, ya algo, estás cosechando y algo tiene que quedar. Porque después, en la cultura oriental, los pobres pasaban por ese mismo lugar donde ya todo fue cosechado. Y vos, dice que vos, con tu empresa, ya no tenés que más pasar por ahí a volver a recoger una segunda vez. De una primera vez, ya no me voy a recoger, ya no me imagino. Porque vos mirás el aspecto de tu responsabilidad social. Y entonces el pobre pasaba a recoger. Pero aquí habla un poco del sentido religioso. Otras culturas que decían, y ahí en el Oriente, dice que eso que ellos dejaban, dejaban para las divinidades de la fecundidad. Es como decir que le está obsequiando y le está agradeciendo al Dios que le ha hecho recoger, que le ha hecho tener esa cosecha. Te agradezco Dios, te ofrezco el fruto de aquello que tú mismo me has regalado. Por lo tanto, dejaban a las divinidades de la fecundidad de la tierra. Y así era la costumbre de dejar en el campo parte de sus frutos en obsequio, en obsequio a dichos dioses. Se trataba de una costumbre religiosa. Atención. Costumbre religiosa. Que con el tiempo y entre los israelitas, los códigos de santidad y de euteronómico convirtieron en una costumbre humanitaria. Ven en tu monaje entonces. Entonces, se dan cuenta que el aspecto religioso, el aspecto de Dios, no puede quedar en un simple espiritualismo. Vejen tu monaje, o sea. Sobre todo mi cara y cuera tantas veces oye monguetas en días y dice o sea, me está hablando en un sentido espiritual o en un sentido religioso. O sea, me está hablando en un sentido espiritual o en un sentido religioso. Por las cosas que hacemos y saca la sebra de la mente en ese corazón. Muy bien. Te felicito. Pero, no, es pues eso nomás. Porque piensan que el aspecto espiritual o el aspecto religioso está desligado del aspecto social o del aspecto concreto, de ayudar, de hacer. No, señor. Al contrario. Nada. Esto que es espiritual, o por lo menos aquí ellos lo tenían como un obsequio, dice, a los otros dioses, a estos dioses, ¿verdad? Que habían hecho todo lo posible y te han regalado estos frutos y esta cosecha. Después, pensándolo bien, ellos todo esto lo ponen en un código, ¿viste? Un código. En reglas. En costumbres. Lo convirtieron en una costumbre humanitaria. Lo convierten en una costumbre humanitaria. Hacienda y cuaína, landé, tenapañandé, yaya poina bella, que el fruto de nuestro trabajo después lo convertimos en una cuestión humanitaria. La cuestión humanitaria quiere decir compartir con los otros. En estos días, estoy visitando después de la misa a una señora, pobrecita, que está sola en primer lugar. No puede caminar porque ahí en la pierna le salió, no sé cómo se llama eso, que se le está, pobrecita, ahí casi se le está por amputar la pierna, ¿verdad? Entonces no puede caminar, está ahí, tiene un kiosquito, está sentada ahí, ¿verdad? Y ella vende ahí, o sea, le hacen entrar a su mismo lo que van a comprar, se van a acoger, se preguntan, se van a subir las platas, ¿de dónde han tenido que matar? Pero ahí, bebé. Cuestión humanitaria. ¿Qué hacemos para compartir? Y ahí me decía, dos señoras, dos señoras, que saben mi situación, ¿verdad? Pues ya la hayo en la comunión, ahora llevo ahí mía, lleva, y entonces me dice, aquí va ahí, en ese vecino acuera, uberuche, estas son las almas caritativas, uberuche, por lo menos cada día uberuche, un plato tenbiú, a caru mihanmua, y todos los días dice, me llaman por teléfono, a mi celular por lo menos, para preguntarme cómo estoy. Imagínense, queridos hermanos, esta es la cuestión humanitaria, esta es la costumbre humanitaria, y nosotros muchas veces nos desvivimos, ¿verdad?, por seguir robando, por seguir sacando, y le estamos sacando el pan de esa persona, de la boca del hambriento, le estamos sacando el pan, de la boca de ese necesitado, ¿por qué?, porque justamente estas personas, a quienes tendrían que llegar, ¿verdad?, dentro de nuestra organización, dentro de nuestra organización, por ejemplo, esto que asisten a los ancianos, de 200 ancianos, siempre, siempre, menos o más, pero, repartijama, repartijama, y así, así somos lastimosos, y en muchos otros lugares, ¿verdad?, el mamá no va, la mamá no va, pero, 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 leí un chiste, pero, esto, ¿verdad?, sobre la votación, viene un carayito, y ahí viene, y dice, este, ¿le puedo ver a mi esposa, y ya votó, vio, si ya votó, o votamos bien, le puedo ver, ¿dónde está, y ya votó, pero no sé dónde está, sí, porque, hace mucho que ella murió, y yo hace mucho, y como votó, quiero verla, a ver, ¿dónde lo que está? A veces, este, a mí que no hayan votado, y te dice, a mí que no hayan votado, y te dice, no, 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 estas son cosas verídicas, y cosas que suceden, ¿verdad?, bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, porque me parece que la palabra de Dios, más que espiritualismo, es una cosa, bien concreta, que nos llama a una verdadera conversión, volvemos enseguida con más, ñandeyara ñe, niña feliz serás la mayor de tus hermanos, en tu alma de arte hablaba el Señor, tenías un corazón dispuesto a entregarse, eras hermana y amiga para todos, fueron pasando muy pronto aquellos años, constructora del reino te hiciste, y una auténtica joven ibas forjando, en maestra de amor te convertiste, patriota de corazón, puro amor a tu país, cuando irrumpió la opresión, tú luchaste por un nuevo Paraguay, con una sonrisa siempre, conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad, responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar, que hiciste de tu vida cotidiana, un camino de santidad, un amor que nadie podría entender jamás, por entera te entregaste al Señor, te consagraste para siempre, muerto al mundo, viva para Dios, días de entrega y total inmolación, era ser de ofrenda, viva de Jesús, exigencia de este verdadero amor, como el abrazo de María a la cruz, que dulce encuentro con Jesús, no lloren por mí, que soy feliz, en sus brazos encontré mi plenitud, proclamando todo que ofrezco Señor, con una sonrisa siempre, conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad, responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar, hiciste de tu vida cotidiana, un camino de santidad, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque, carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más, ventas al por mayor y menor, encontrarnos en Facebook, y dale me gusta, para enterarte de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial, SRL, desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro, y para nosotros ese futuro se volvió presente, y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria, es dar consuelo a quienes se quedan, y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar, es vivir, futuro, Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe, adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización, a través de los medios de comunicación, pedidos al 0981-4148-66, canastas navideñas de Ñan de Yarañe, Por eso voy predicando, tratando de llevar lo que es la apologética en medio del mundo, que es útil, que es muy necesario, sobre todo en Latinoamérica, pero debo aclarar, que hay dos clases de apologética, una apologética que es, una apologética defender la fe, sin argumentos bíblicos, sin argumentación, sino que yo defiendo mi religión, yo defiendo mi fe, a costa de lo que sea, pero no tengo fundamento bíblico, eso me lleva a mí, a un enfrentamiento ineficaz, con los hermanos separados, y a llevarlo, a insultarlo incluso, a rebajarme a la altura de ellos, que se ponen a insultar, y no edifica esa apologética, porque es con palabras mías de yo, es palabras humanas, y no es con la palabra de Dios. Esa apologética la iglesia dice, no, y yo creo que muchos en la iglesia, le tienen miedo, a la apologética, a la palabra apologética, y sienten como fastidio, y rechazo, porque no saben, que hay dos clases de apologética, esta primera, es la que la iglesia rechaza, pero la segunda, que es, defender la fe, pero con fundamentos bíblicos, mostrando la doctrina, de la santa iglesia, como lo dice, el Vaticano II, en la unidad de reintegración, el número 4, es exponer públicamente, la doctrina de la iglesia, para que todos, tanto hermanos separados, como católicos, puedan ver, la belleza, de la verdad, de la doctrina de la iglesia, hasta todos llegar, a celebrar, el culto, eucarístico, que es el que Cristo dejó, en una, una y única iglesia, que es la iglesia católica, así lo dice el Vaticano II, entonces, la gente, cuando dice, a mí no me gusta la apologética, debería aclarar, cuál apologética, la apologética, que la iglesia rechaza, que es, una defensa de la fe, con puras palabras, que lleva, a pelear, a insultar al otro, y, la que sí debemos amar, es la apologética, basada, sostenida, fundamentada, sustentada, en la palabra de Dios, que esa apologética, es buena, incluso, en las primeras comunidades cristianas, se practicaba, allá en, en Hechos 17, Pablo lo practicaba, Hechos 18, 24, Apolo lo practicaba, el mismo Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 6, Jesucristo lo practicó, con Satanás, cuando, tuvo el debate con Satanás, con las sagradas escrituras, esa apologética, es importantísima, Hechos, Hechos de los apóstoles, es la que, lo que nos viene a decir, con más, con más certeza, de cómo lo practicaban, los apóstoles, y cómo se preocupaban, por conocer, la verdad, Hechos 17, 11, van mirando, cómo, cómo los apóstoles, se preocupaban, precisamente, para saber, si era, o no era cierto, y para dar a conocer, esa doctrina, y en la iglesia, católica, tenemos, santos, que defendieron nuestra fe, sustentados, en la palabra de Dios, de allí, que nosotros tenemos, una doctrina sólida, porque hubo, quienes con la apologética, defendían la fe, y dejaran sustentado, con base sólida, bíblica, esa nuestra fe, y ahora, nosotros lo creemos, tranquilamente, porque ellos hicieron ese trabajo, pero, vuelve a hacerse necesario, y ahora, en Latinoamérica, con más fuerza, la necesidad de una apologética, pero, la buena, la verdadera, sustentada, en la palabra de Dios, hay de aquel, que piensa, que toda la apologética, es mala, eso es un error, claro, padre, ahí hablando, un poco de la apologética, cuando usted estaba diciendo, sobre todo, ante los errores, verdad, que, sucede mucho, en Latinoamérica, tenemos muchísimo, ciertamente, que también nosotros, como iglesia católica, en muchas cosas, somos culpables, porque, nuestra gente no conoce, verdad, o sea, no conocemos, no tenemos la base, suficiente, en el estudio bíblico, verdad, pero, en el primer domingo, incluso de cuaresma, de este año, habíamos leído, con la tentación, verdad, que el mismo diablo, dice, le tienta a Jesús, con la misma palabra de Dios, y Jesús, ¿cómo le responde? Con la misma palabra de Dios, verdad, ahí, ahí tiene que haber una enseñanza teológica, padre, ahí está, entonces, esa verdadera apologética, verdad, porque, entonces, quiere decir que, el mal, también, puede utilizar tranquilamente, la palabra de Dios, verdad, para engañar al mismo cristiano, como yo algunas veces veo, eso un poco, yo no sé que yo llamo a diablo, a los protestantes, así, verdad, pero, cuando hay interpretaciones, y estamos queriendo engañar, porque eso es lo que se hace, verdaderamente, y como nuestra gente, no está muy preparada en eso, entonces, la respuesta tendría que ser, como la que hace Jesús, verdad, o sea, que con la misma palabra de Dios, le devuelve, verdad, y le dice, no, no es eso lo que dice Dios, o no es eso lo que verdaderamente dice la escritura, padre, y nos parece duro, y usted dice, yo no quisiera llamar al diablo, las manos separadas, por eso, y tiene usted razón, pero si usted mira, por ejemplo, Hechos capítulo, Mateo capítulo 16, versículo 22, en adelante, usted ve a un Jesús, que está hablando con un cristiano, e incluso el jefe de la iglesia, que Cristo dejó, Pedro, y cuando le cuenta, que va a ser crucificado, que lo tienen que matar, y Pedro le dice, no señor, eso no puede ser así, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y da una explicación, porque no piensa como Dios, sino como los hombres, teológicamente, nos está diciendo, que aquel, que rechace la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, como tal, y comience a pensar, como hombre, y a enseñar eso, como hombre, este, no habría ningún problema, para decir, que es obra de Satanás, porque Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, entonces, podríamos decir, que teológicamente, allí nos está mostrando, que hay cristianos, que pueden pensar, como hombres, y no sería malo decir, que eso es influencia de Satanás, claro está, tiene razón, sería un insulto, y no tenemos que, a lo mejor, insultarlo, pero sí, podríamos decir, es instrumento. Entonces, esto es importante, nosotros, invitamos a todas las personas, que quieren seguirlo, tiene así temas muy importantes, tenemos que conocer, y tenemos que informarnos, verdaderamente. Fundación Ñandellar Añeé, te invita a la cena anual, miércoles, 18 de diciembre, 21 horas, Residencia de la Familia Jiménez, Dirección, Saavedra, 1765, entre Bolaños, y Anaí, Fernando de la Mora, Zona Norte, Reserve sus lugares, al 0983, al 0983, 50561, y recuerde, con su colaboración, estará apoyando, la evangelización, a través de los medios, de comunicación, te esperamos, en familia, cena anual, Fundación, Ñandellar Añeé, a través de los medios, 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 Queridos amigos, seguimos, Coñan de Yarañé, estamos en el capítulo 19, versículo 9 al 10, estábamos diciendo, que esto se vuelve una costumbre humanitaria el hecho de que nosotros nos ponemos en esa responsabilidad social desde dios lo entendemos pero desde dios lo volvemos en una cosa bien concreta tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo me vestiste y así sucesivamente estuve sin escuela y yo le ayudé a ese niño le pagué una beca la compañía estuve sin trabajo y le ayudé a encontrar un trabajo le eduqué para que pueda trabajar para que pueda ganarse el pan es decir no le doy el pescado sino que le estoy enseñando a pescar y bueno el deuteronomio 24 22 justifica este mandato en el recuerdo de que israel fue esclavo en el país de egipto el capítulo 2 de ruth también deja entrever cómo se puso en práctica esta norma la mishná que es la reflexión verdad de los libros del antiguo testamento desde el judaísmo el judaísmo que es nuestra base de nuestra religión cristiana el judaísmo nosotros venimos del judaísmo pero así a rajatabla tenemos que entender el judaísmo tenemos que entender el antiguo testamento daña entenderon el antiguo testamento daña entendemos el año del nuevo testamento nosotros muchas veces decimos no hay que leer no mal no testamento etcétera etcétera ya pasó lo antiguo no no es la base es la base para que entendamos porque si no nosotros comenzamos a espiritualizar el nuevo testamento y justamente estamos diciendo que no es espiritualizar la cosa no es espiritualizar nos quedamos allá mirando angelitos o nos quedamos mirando satanás y no sé qué cosa y vos no te responsabilizas no no dios tiene que actuar en tu corazón y se tiene que ver en acciones concretas pero no va a santiago en su carta que dice muéstrame esa fe que tienes en con tu fe simplemente que yo te mostraré esa fe que tengo a través de mis obras a través de las obras y ese es un peligro y lastimosamente verdad a mí me preocupa ahora porque tenemos mucha influencia últimamente por lo menos los protestantes porque los protestantes pues entran por todas partes y ellos pues miran allá al cielo el angelito y que jesús de esto y en eso no más se queda verdad y entonces hacen pasar todo ahora hacen pasar todo y no nos ayuda esa reflexión a entender que no tiene que ser un simple espiritualismo no la palabra de dios la biblia es justamente una reflexión de una comunidad ante una controversia muy muy clara una controversia muy concreta que había en esa comunidad y que ahora se tiene que afrontar y ahora tenemos que comenzar a trabajar juntos y tenemos que comenzar verdaderamente a dar el pan pero cuál es el pan que necesita hoy nuestro pueblo aquí en paraguay ese pan que necesita nuestro pueblo se llama educación se llama educación pero una educación sería una educación sería a ni la pecia pecia ante en ambos asales y también hay mucha corrupción ahí también hay mucha corrupción ahora donde tenemos que procurar queridos hermanos enteros detalles de putas son nosotros como cristianos verdaderamente que estamos interesados en la construcción del reino de dios porque pegamos la reina de dios el reino de dios nuestra casa el reino de dios nuestra comunidad el reino de dios en nuestra escuela nosotros tenemos que estar preocupados en la construcción del reino de dios y entonces si estamos preocupados en la construcción del reino de dios ya yepritasotas la misna le estaba diciendo y estábamos hablando del judaísmo especifica las dimensiones mínimas que debe tener la zona que no debe ser espigada siempre teniendo en cuenta el número de los pobres que existían imagínate en ambos esto ya mucho más concreto todavía que no es espiritualismo nomás la religión no es espiritualismo no es simplemente mira el judaísmo ya te decía eso especifica hasta las dimensiones mínimas te decía cuántos metros de lo que vos estás recogiendo vas a dejar libre de repos como hay gente mira que ya un proceso más todavía el otro te decía que tenías que dejar aquello que no llegaste a espigar todo tenés que dejar para que venga el pobre si ese mandúa cuando estaba en carlos fanel en coronel oviedo con los muchachos agrícolas verdad nos íbamos a juntar algodón pero jojo y que vegetal a 10 15 hectáreas mande yo entonces los muchachos por hilera por fila y viste que hay una primera este recolección pero hay algunos que se quedan todavía que todavía no maduraron la primera recolección y nos en baite de moilande vos sabes tú y chávez jueces bueno después viene a ese mando y después había una segunda recolección incluso había una tercera recolección ese mando y con los muchachos imagínense 200 muchachos y que vea cada uno por hilera a los jueces a los jueces entonces era una forma de mantener también el mismo instituto verdad entonces que cobraba una morondanga como se dice verdad o sea para que los jóvenes se formen y era una forma de este de ayudar a la formación la educación de los jóvenes y hay muchos buenos ingenieros agrónomos de estas promociones verdad interesantísimo verdad pero que es lo que les quería decir y bueno aquí te está diciendo que eso se tiene aquí te está hablando incluso de una sola recolección y lo segundo donde le dije ya maná y nada y bueno digamos aquí es otro estilo porque al final de cuentas todo lo que se recogía en boria jube guana llega y lleva porque era una forma de ayudar a estos jóvenes para que puedan estudiar en aquel tiempo yo recuerdo presidente creo que era rodrígue ay oye esta hora como mi va a llenar la mandillo o monoa y por lo menos os paga por una hora o pena verá porque nosotros le decíamos luego mirá que para la escuela agrícola orero pagá mensualidad mía para ayudarle bueno ya me tendré un precio un poquitito más alto de lo normal pero mirá que solamente con las amistades ojalá que eso se haga siempre con nuestros campesinos con nuestras familias se les pague verdad lo que verdaderamente significa el trabajo ahí la gente ya por mí ve trabajito vea y gusta llevar entre 200 no hay pero cuando vos estás solo cuando estás entre 3 cuando estás entre 4 y tenés que juntar una gran cantidad y bueno tenés que tener fuerza de voluntad tenés que tener empeño pero son cosas y experiencias hermosas que te forma que te forma en ese aspecto también de luchar de tener la fuerza necesaria para no desfallecer queridos amigos no desfallecer ante las situaciones en que encontramos en la vida tenemos que tener fuerza de voluntad y apuntar hacia donde queremos llegar bueno volvemos enseguida con más y en de Yarañe no hay nada que pueda separarte de ti de mi amor no hay nada que pueda separarte de mi amor no hay nada no hay nada Que pueda separarte de mi amor Tú eres obra de mis manos Con amor yo te he creado De gran precio a mis ojos Para mí tú eres valioso Yo te amo y soy tu Dios No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Porque yo te he redimido Con mi sangre te he comprado Y hoy te llamo por tu nombre Porque tú me perteneces Yo soy tu salvador No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Y en el cielo yo te espero Un lugar te he preparado Y cuando se haya cumplido No hay nada, no hay nada No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor Ya llegaron las canastas navideñas de Ñandeyarañe Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Pedidos al 0981-4148-66 Canastas navideñas de Ñandeyarañe Fundación Ñandeyarañe presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados Frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Sal de ahí Señor Echa afuera a los demonios por Belzebú Príncipe de los demonios Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios Pues si yo los echo fuera por Belzebú Vuestros hijos por quien los echan fuera Por tanto ellos serán sus jueces Pero si yo Por el dedo de Dios Hecho fuera demonios Sin duda El reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él y le vence Le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte sus despojos El que no está conmigo contra mí está Y el que conmigo no recoge Desparrama Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y al no hallarlo dice Volveré yo a mi casa de donde salí Y cuando él llega a la haya Barrida Y adornada Entonces va Y toma otros siete espíritus peores que él Y entran y habitan allí Y el estado final de aquel hombre es peor Que el primero Por tanto os digo Toda forma de pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el espíritu No les será perdonada a ellos Y a cualquiera que hable Contra el hijo del hombre Les será perdonado Pero a quien hable contra el espíritu santo No les será perdonado Ni en este mundo Ni en el mundo venidero O haced el árbol bueno y su fruto bueno O haced el árbol malo Y su fruto malo Porque todo árbol se conoce por su fruto Generación de víboras ¿Cómo podéis siendo malos hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres Ellos darán cuenta en el día del juicio Porque por vuestras palabras Seréis justificados Y por vuestras palabras Seréis condenados Maestro Deseamos ver una señal tuya Vuestra Generación mala y adúltera Demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como Jonás Estuvo tres días Y tres noches En el vientre del pez Así estará el hijo del hombre Tres días y tres noches En el corazón de la tierra Los hombres de Nínive Se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron Por la predicación de Jonás Mas hay uno mayor que Jonás aquí La reina del sur Se levantará en el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino De los confines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Pero hay uno Uno mucho mayor Que Salomón aquí Queridos amigos Estamos volviendo Coñan de Yarañe Estamos hablando De estos versículos Tan interesantes ¿Verdad? Del capítulo 19 de Levítico 9-10 nomás estamos Pero Como esta riqueza Es tan grande ¿Verdad? El hecho De que entramos En este capítulo Vemos lo que el Señor Verdaderamente nos pide Y ahí nosotros Descubrimos Descubrimos Un aspecto Social Social Pero Ese aspecto social Coñan de Antiguo Testamento Ante lañan de Ññe Monguetáginas Ya en el tercer libro Recién estamos Si pudiéramos Si alguien ahí A ver Empresario Fuera Se ayuda a mina Para tener otro programa Sobre el Nuevo Testamento Para tener otro programa Sobre los profetas Por ejemplo Porque hay tanto Tanto para decir De la Biblia Como Dios En más de 1200 años De historia Real Que nosotros Encontramos En la Biblia Se va escribiendo ¿Verdad? Desde una historia real ¿Eh? Desde una historia real Pero siempre Leída ¿Desde dónde? Leída Desde los ojos De Dios Entonces Por eso es que Tenemos estos géneros literarios Y ahí por ejemplo Los géneros literarios Tenemos que entender Para no confundirnos Porque o si no Sobre todo Bajo una influencia Así Protestante Últimamente Cada vez más fuerte ¿Verdad? En el sentido Que te lee la Biblia Así como está escrito Y no Hay que entender El género literario Hay que comprender El género literario ¿Cuál es verdaderamente El mensaje ¿Verdad? De lo que te está presentando La palabra de Dios Entonces fíjense En este capítulo 19 Versículo 9 Al 10 Lo que decía La Mishnah Con respecto A dejar Algo para los pobres Eso también Es otro elemento Importante Que hoy tendríamos Que nosotros Acentuar ¿Verdad? Bueno Los animales Bueno De alguna O de otra manera Llegan Y buscan Y encuentran ¿Verdad? Su alimento Siempre Como dice El Evangelio Ni aran Ni cosecha Ni nada Pero acuera A través de toda La naturaleza Bueno Pero hay que cuidar Hay que cuidar A estos animalitos También ¿Y qué nos dice La Mishnah? No se puede Achicar La esquina Más De una Sexagésima parte Esa partecita Donde vas a dejar Algo para los pobres No se puede achicar Diga No se puede achicar Más de una Sexagésima parte A pesar De que se haya dicho Que en lo referente A la esquina De tu campo No hay medida Fija Todo dependerá De la dimensión Del campo Del número De los pobres Y de la abundancia Del grano Qué bien Esto sí que es espectacular Lo que dice La Mishnah Estamos con el judaísmo Y mira como Cuando vos te dejas Tocar por Dios Mira Te llama a tu responsabilidad Y otra vez No te dice Te dice nomás No podés dejar Más de la Sexagésima parte Sexagésima parte Y eso Porque quiere decir Tu responsabilidad Y por eso te dice De acuerdo A la dimensión De tu campo ¿Cuánto sería La sexagésima parte De la dimensión De tu campo? Si tu campo Tiene una hectárea Die hectáreas Cincuenta hectáreas Entonces ¿Cuál es la Sexagésima parte De esa dimensión? Deja tu responsabilidad Porque yo puedo decir Este Hay que dejar Voy a poner una ley Estoy lanzando Una idea Hay que dejar Tres hectáreas Sin cosechar Sin dejar Para los pobres Tres hectáreas Tres hectáreas Dije Yo tengo mil hectáreas Aquel tiene diez mil hectáreas El otro tiene cien mil hectáreas Tres hectáreas Tengo que dejar Para los pobres Peor de cosa Cien mil hectáreas O que ya tres hectáreas Peor de cosa Die mil hectáreas Die hectáreas Ese que tiene cien hectáreas O que ya tres hectáreas La peor de cosa Die hectáreas equidad, equidad viste que te llama a la responsabilidad responsabilidad la responsabilidad social en nuestra responsabilidad social si verdaderamente ayudamos nos ayudamos pero yo vuelvo a insistir nosotros también tenemos que ser celosos en cuanto a la responsabilidad social cuando hablamos de la responsabilidad social no quiere decir también ejellante no, tiene que haber un seguimiento también porque si no podemos verdaderamente caer en esa que le llamamos responsabilidad social pero que es un simple asistencialismo es una forma como decir también que yo me lavo las manos o sea yo sé queridos hermanos que esto es tal vez muchas veces un poco muy exigente o sea es muy difícil pero la vida cristiana es tomar la cruz cada día y seguir al Señor nuestra vida de santidad nuestra vida de felicidad da más alegría dar que recibir es decir la planificación del hombre no es luego tanto por lo lo feliz que yo puedo pasar pero yo solo como que me divierto como que yo solo porque eso es un encerrarse en sí mismo y vivir dentro de tu globo dentro de tu botella dentro de tu vidrio dentro de tu caparazón y entonces es una felicidad muy egoísta yo he atendido a muchos jóvenes sobre todo muchos jóvenes que se han acercado y que muchas veces después de haber experimentado de todo y porque sus padres le han dado de todo le dieron toda la posibilidad ella por la llapose ella por la llapose nada pela plata le cobran de tarjeta ella por la llapose ella por amor pero ¿qué pasa queridos amigos? y después esos jóvenes vienen vacíos o sea experimentaron de todo pero no le encuentran el sentido de la vida mirámoslo que es interesante sentido sentido a su propia vida o sea el para qué de la vida porque la Biblia siempre te presentó primero vos vos te fortaleces pero enseguida te dice para hacer tal cosa para esta función o sea nuestra vida está en función de yo siempre he insistido mucho en esa frase de San Juan Bosco padre y maestro de los jóvenes San Juan Bosco impresionante espectacular el Papa Francisco lo nombra muchísimo don Bosco justamente por el aspecto de la educación sistema preventivo don Bosco que espectacular que decía don Bosco y justamente queridos jóvenes Dios nos puso en este mundo en este mundo para para servir a los demás volvemos enseguida con más ni han de llárañe San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación pedidos al 0981 4148 66 canastas navideñas de Ñan de Yarañe Desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro y para nosotros ese futuro se volvió presente y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van porque al final recordar es vivir futuro cementerio del este porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llegó a que ahora te llamen abogada transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte queridos amigos estamos volviendo con estamos con esta reflexión magnífica del Levítico capítulo 19 que tenemos que ser generosos abrirnos pensar pero ese no es simplemente ser asistencialista San Pablo el que no quiera trabajar que tampoco coma entonces San Pablo ahí por ejemplo en la carta a los tesalonicenses en la segunda carta estamos en los tesalonicenses nos está diciendo queridos hermanos hay que comenzar a trabajar hay que empeñarse ahora yo digo pero este no sabe ni electricidad no sabe ni albañil no sabe ni no sé qué cosa y bueno vamos a comenzar a ayudarnos y eso es lo más difícil no es darle el pescado sino que enseñarle a pescar yo siempre sigo instando ojalá que alguno de ustedes sea algún empresario que me está mirando que está viendo que ojalá que el señor ahora en este momento poscóvenle corazón su espíritu y vos diga le voy a ayudar ahí al país y cabaña y vamos a organizar quiero que me ayudes a organizar vamos a organizar juntos pero yo quiero que vos me ayudes porque o si no vos estás haciendo asistencialismo conmigo ahora toyapopa y cabaña vamos a organizarnos pero quiero que vos también entres dentro del equipo de Ñandellarañé y vamos a organizar alguna escuela por ejemplo para los niños de la calle este ahí te digo hay los semáforos de mi bebés siempre yo vengo de plata y nosotros cerramos nuestro vidrio el de la esquina ya te hizo bien el otro ya poseyé allá en la otra te quedas otra vez asistencialismo vea nosotros tenemos que organizarnos y ojalá a ver un poco uno dos tres los empresarios con seguida se conocen ustedes se conocen entre ustedes a pbbbb y paí a bc añe moita al frente yo paí te quiero ayudar o mejor dicho no te quiero ayudar paí cabaña vamos a ayudarnos juntos vamos a formar algo y vamos a decir paí vamos a hacer una escuela ahí donde nosotros podamos enseñar por ejemplo a los niños de la calle vamos a hacer eso porque muchas obras lastimosamente por ejemplo obras incluso que tenemos así que últimamente no están prestando ese servicio real que entra en la cultura paraguaya lastimosamente por ejemplo nosotros tuvimos así experiencias yo hablo de muchas experiencias lindas que se comenzaron pero que se comenzaron al estilo bien paraguayo pero pues lastimosamente vinieron otras personas con otra mentalidad europea etcétera etcétera española o cambia baite ¿verdad? por la cuestión el derecho del niño porque no por el derecho del niño él solo tiene que jugar él solo esto que aquello vamos a hacerle todo cuando llegan de estilo paraguayo tenemos que tratarle bien al niño tenemos que enseñarle al niño y mirar desde su realidad anínala ya lo sé desde afuera y implantar a nuestros niños a nuestra cultura cosas que no son reales de nuestra realidad y por eso es el discernimiento y no puede ser eso nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad yo sé que es difícil y entre nosotros muy difícil entre nosotros muy difícil lastimosamente después nosotros le endiosamos nosotros a todos los que vienen de afuera ¿verdad? ¿a qué lado ya popona? y el otro no el otro vino y hizo mucho bien el otro entonces eso nos falta viste que es educación viste que es darnos cuenta también nosotros por eso yo digo hay muchísimos buenísimos empresarios paraguayos hay muchísima gente buenísima pero que no estamos pensando de esta manera entonces estamos tirando toda la pelota estamos dejando de tirar el fardo que hagan los otros añade cora y ente nosotros estamos haciendo simplemente asistencialistas y eso es lo que hoy el levítico ¿verdad? aquí nos está diciendo que no te está hablando de una responsabilidad mira un poco la mishnah la mishnah y este es un libro judío que nos está diciendo ¿verdad? o sea nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida no es que vamos a copiar también lo que hacen los judíos eso nos tiene que servir de modelo ¿verdad? entonces ¿qué te está diciendo? porque aquí pues te llama a tu responsabilidad al final de cuentas te llama a tu responsabilidad no se puede achicar la esquina más de una sexagésima parte ¿viste? que te está dejando a tu criterio y yo ya puse ese ejemplo ¿cuántas hectáreas tenés? 10.000 5.000 4.000 2.000 1.000 1.000 1.500 100 10 ambas de la sexagésima deben manópeda ¿verdad? ¿viste que es tu criterio? entonces según la escuela de Gilel esta es otra escuela que era un rabino del siglo I o sea que ahí prácticamente en tiempo de Cristo ¿verdad? tiempo de Pablo dice si se encontraban tres o más gavillas juntas tres gavillas que sobraban en el momento ¿verdad? tres o más montones también de aceitunas porque acá está ahora con la aceituna y algarrobas estas pertenecían al propietario del campo y no al pobre en cambio la escuela de Shammai contemporáneo y que era de otro pensamiento del de Gilel más era más generosa la de Shammai sostenía que tres eran para el pobre y si había cuatro era para el propietario si había cuatro ese es para el propietario si había tres ese es para el pobre interesante ¿verdad? entonces ellos van también de a poquito sacando sus propias conclusiones viste que el dejarse tocar por Dios después te hace pensar y sos vos el que tenés que discernir y sos vos el que tenés que decidir pero lo importante es que vos tengas no te quedes simplemente con el número porque en la Biblia te dice tres entonces te llevas y te vas a dar más tres veces no vos tenés que mirar vos tenés que ver tenés que sacar tu conclusión entonces lo que hago ya es que la veña suma cua ya resta cua entonces cuando lo puedo compartir aquí me dio diez frutos hasta menos dos tres compartir eso es lo que te está diciendo y el compartir aquí como yo le estaba diciendo es una forma puede hacer circular nuestros propios bienes entonces no pero no entonces educar ayudar prefiero Imagínense entonces, queridos hermanos Volvemos entonces la próxima, queridos amigos Con Ñan de Yarañe Les imparto la bendición del Señor El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por El Padre Víctor Luis Cabañas